Sin lugar a dudas, habrás escuchado hablar de algunos extremadamente poderosos rifles de francotirador, como el Barrett M82, el Arctic Warfare AX50, el Shytak M200 o el VSS Vintores. Estas bestiales armas de fuego deben sus extraordinarias cualidades, algunas basadas puramente en fuerza bruta y otras más bien enfocadas al sigilo y la precisión extremos, a los particulares cartuchos que utilizan, y su fama se ha extendido gracias a los incontables videojuegos y películas que los han colocado en la cima de sus más extravagantes arsenales. Sin embargo, en la vida real pocos de estos fusiles y calibres han sido ampliamente utilizados de manera antipersonal, siendo otros cartuchos de menor potencia mayormente preferidos para este tipo de tareas. Hoy en la armería te explicaré la razón de ser de esta aparentemente extraña situación, y te mostraré cuáles son los calibres más utilizados militarmente para tiros de precisión en la vida real. Primero hay que entender algo. El calibre utilizado por un francotirador depende enteramente de los parámetros de su misión. Sí, la munición de calibre .50 BMG tiene su lugar en el campo de batalla, pero solo en algunas situaciones bastante específicas, ya que en la gran mayoría de los casos su relativamente alto peso y tamaño, así como su muchas veces innecesaria alta potencia, pueden ser sustituidos por algo más práctico. El hoy omnipresente en las potencias occidentales, calibre 5.56 x 45 mm, es más conocido por ser el cartucho disparado por fusiles y carabinas de asalto como el M-16 y el M-4 de los Estados Unidos, el Steyr AUG de Austria, los HK416 y HKG36 de Alemania, los FAMAS G1 y G2 franceses, el Joukoatl FX05 mexicano y el Imbel IA2 brasileño, entre muchísimos otros ejemplos. Sin embargo, el 5.56 también es ampliamente utilizado en su configuración de 5 gramos como un cartucho ligero para rifles de tirador designado, como el fusil SPR Mark 12 Mod 0 y Mod 1, a distancias de hasta 600 metros. Esto debido a su excelente grado de precisión y a su gran velocidad de salida, de aproximadamente 840 metros por segundo. Aún así, la potencia de esta relativamente ligera munición es frecuentemente insuficiente para tareas de francotirador más especializadas y demandantes, siendo sustituida en estos casos por una gran variedad de cartuchos de mayor poder. Originalmente empleado por algunos muy conocidos fusiles de combate, como el alemán HKG3 y el belga FN FAL, hoy en día el cartucho 7.62 x 51 milímetros es el más ampliamente utilizado para rifles de francotirador en occidente. También conocido en la nomenclatura del sistema inglés como 308 Winchester, este cartucho en su configuración de largo alcance cuenta con un peso de 10 a 11.3 gramos y es empleado como calibre medio de francotirador para distancias de entre los 800 y los 1000 metros, desarrollando velocidades de hasta 800 metros por segundo. Algunos ejemplos de la enorme variedad de modernos rifles de francotirador que utilizan a este cartucho son la serie de fusiles M40 de la compañía Remington Arms, como el M40A3 o el M40A5, así como el M24SWS también de Remington. Creado en 1963 y rápidamente adoptado en occidente por unidades militares y policiales para labores de precisión a largas distancias, el cartucho 300 Winchester Magnum es hoy en día utilizado en configuraciones que van desde los 12.3 hasta los 14.9 gramos de peso y es capaz de desarrollar velocidades de hasta 975 metros por segundo, manteniendo un excelente balance entre precisión y potencia a una distancia máxima de 1.200 metros. Este cartucho, también conocido como 300 Win Mag, fue, por ejemplo, el preferido del tirador estadounidense Chris Kyle durante sus labores de combate a largas distancias, y actualmente una gran variedad de fusiles de francotirador lo utilizan, encontrándose entre ellos los rifles Remington M2010 y XM2010 ESR, o el Accuracy International SOCOM Mark XIII. Originalmente diseñado para su uso con el fusil de cerrojo manual Moussin Nagant, el calibre 7.62x54mm R fue introducido en servicio por el imperio ruso hace más de 100 años, en 1891. Sin embargo, actualmente es el cartucho más ampliamente utilizado para labores de francotirador, tanto por las fuerzas armadas rusas, como las de muchas otras naciones vecinas. Con un peso promedio de 11.7 gramos, el 7.62x54mm R es capaz de desarrollar velocidades de hasta 805 metros por segundo, a una distancia óptima de entre 1.200 y 1.500 metros de distancia. Utilizado muy ampliamente por el rifle de francotirador de origen soviético Dragunov SVD, este cartucho es empleado también por fusiles chinos como el tipo 85, así como el moderno Chuukavin SVC de Rusia. En palabras también de Chris Kyle, quien utilizó un fusil McMillan TAC 338 en su último tour de combate en el Medio Oriente, el calibre 338 Lapua Magnum combina las mejores cualidades del 300 Winmg y del 50 BMG. La bala alcanza distancias mayores con trayectorias más rectas y a comparación de una munición 50 BMG pesa menos, cuesta menos y provoca en el objetivo casi el mismo nivel de daño. Utilizado menos ampliamente que los antes mencionados cartuchos 300 Winmg y 308 Winchester, el 338 Lapua Magnum es actualmente más bien empleado en misiones especializadas de muy alta exigencia, en términos de precisión y de poder destructivo, siendo sus configuraciones de entre 16.2 y 19.4 gramos las más comunes, mismas que desarrollan velocidades de hasta 925 metros por segundo a una distancia óptima de entre 1.200 y 1.500 metros. Aún así, en el año 2009, el flancotirador británico Craig Harrison obtuvo con este cartucho la que entonces fue la baja enemiga a mayor distancia jamás registrada, a 2.475 metros de distancia durante la guerra de Afganistán, y utilizando un fusil L115A3, la designación militar del muy famoso Accuracy International AWM. En la gran mayoría de las situaciones, relegado a tareas de destrucción e inhabilitación de equipamiento y vehículos ligeros, el calibre 50 BMG es actualmente el cartucho con capacidades antimateriales más utilizado por tiradores occidentales. Su gran tamaño y alto peso, de entre 42 y 52 gramos, lo convierten en una plataforma destructiva ideal para la entrega de cargas explosivas, penetradoras o trazadoras, a distancias de más de 1.500 metros y desarrollando velocidades de hasta 925 metros por segundo. Aunque como ya mencionamos, su función principal es de carácter antimaterial, el cartucho 50 BMG fue utilizado en un fusil McMillan TAC-50 por un francotirador canadiense anónimo, para lograr la que hasta el día de hoy ha sido la baja en combate a mayor distancia jamás registrada, asestando el disparo a unos impresionantes 3.540 metros. El cartucho antimaterial por excelencia, tanto de la Unión Soviética como del resto de las naciones del Pacto de Varsovia, el 12.7 por 108 milímetros, hoy en día sigue siendo muy ampliamente utilizado tanto en China como en gran parte de las naciones de la ex Unión Soviética, incluida por supuesto Rusia. Ideal para la aportación de cargas incendiarias, explosivas, penetradoras o trazadoras, para aplicaciones militares este cartucho cuenta con un peso promedio de 59.2 gramos y desarrolla velocidades de hasta 785 metros por segundo, preservando un óptimo grado de precisión a distancias mayores a los 1.500 metros. Se utiliza, por ejemplo, en rifles de francotirador antimateriales como el Zhejiang LR-2 de China, el ZVI Falcon OP-99 de la República Checa, el OSV-96 de origen soviético y el Zastava M93 Black Arrow de Yugoslavia. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a la armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!